Mis queridos recolectores sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo la unboxing y revisión de la figura de acción de El acertijo, así es mis queridos recolectores Por fin les traigo este pedazo de figurón Así que tengan las palomitas, los refrescos y acompáñenme Comencemos entonces mis queridos recolectores Antes de ver la figura me gustaría presentarles rápidamente el empaque Como pueden ver es una auténtica maravilla Nuestros amigos de McFarland ya nos tienen acostumbrados a esta presentación Una ventana donde podemos ver la figura, los accesorios Y bueno pues esta cajita así cuadradita que es bastante épica Ya que de esta manera vamos a poder volver a guardar nuestra figura Y de esa manera vamos a poderla mantener en un mejor estado Ya saben que en cuestiones de coleccionismo yo prefiero las figuras fuera del empaque Sin embargo si ustedes tienen el espacio pues les recomiendo al 100% Que traten de mantener sus figuras aquí adentro Ya que de esa manera los van a conservar de una mejor manera Y bueno pues para limpiarlo también es demasiado fácil No nada más sacudir la caja que es la figura Ya que como saben en las articulaciones y en el detalle Pues se puede llenar de polvo bastante rápido Aquí tenemos el logotipo de la película de Batman Tiene relieve, se siente bastante chido Déjenme en la caja de comentarios si a ustedes les encantó esta película o no Yo personalmente creo que es una auténtica maravilla De este lado nombre del personaje, la película, nuevamente tenemos el logotipo Por la parte de atrás tenemos los demás integrantes de la web Que es una auténtica pasada Y como bien saben ya tenemos revisados al buen Batman, al pingüino Y también sale de una manera exclusiva la figura de Bruce Wayne Entonces ahí para que le echen un ojito y pues no se pierda ningún video Para su máxima comodidad Pueden ir a las listas de reproducción y van a ver ahí Toda la gama de videos disponibles de figuras de DC Multiverse Tanto de McFarlane como de Mattel Entonces ahí los espero para que no se pierda ningún video Próximamente tendremos también aquí a Gatubela Como siempre les recomiendo que pasen aquí A las redes sociales de McFarlane Toys Para que no se pierda ninguna de las nuevas figuras que van a salir Ustedes vayan viendo que les falta, que van a comprar, que van a adquirir Y bueno pues ahí lo dejamos Bien, ¿qué les parece entonces si pasamos a abrirlo? Listo, pues ya tenemos la figura fuera del empaque Fue demasiado fácil y rápido de liberar Bien, pues aquí tenemos los accesorios Como pueden apreciar tenemos la tarjetita que está bastante bien Es verdad que hay unas que están un poco más delgadas Hay unas más gruesas entonces ahí para que tengan en cuenta eso Ya saben que tenemos una pequeña colección Después les mostraré pues todas las tarjetitas que tenemos Aquí tenemos una pequeña descripción del personaje Y bien, pues aquí está bastante chido Me hubiera encantado que le agregaran este accesorio, ¿vale? De la cinta Tenemos ya estas bases Que como bien saben son bastante básicas Pero que cumplen excelente Ya que nos van a servir para posar las figuras Como pueden ver en este caso Esta figura se mantiene en una posición bastante buena Incluso esto lo pueden utilizar para algunas Marvel Legends Que les cueste trabajo pararse Entonces ahí está bastante bien Y aquí tenemos esta arma, ¿no? Que está bastante bien Tiene buen diseño Se siente pues algo grueso Entonces ahí para que también lo tengan ahí en mente Me hubiera encantado que le hubieran puesto Cambio de manos Eso hubiera sido la clave Ya saben aquí tenemos esta típica mano Como agarrando pistola Recordemos que próximamente van a sacar armas Entonces pues si tiene cierto sentido Que este tipo de personajes pues venga así Tenemos el puñito cerrado Y nada más Estuve notando también ahorita Que esta parte de la máscara Se siente como que se puede quitar Sin embargo no lo voy a hacer Ya que también se siente pegado Entonces seguramente no se pueda quitar Ok, aquí en la revisión Lo estuve intentando Y no, se siente bastante duro Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco Y bueno, aquí tenemos entonces el arma Que se le puede poner aquí en su manita Como podemos ver Es relativamente sencillo Vale, acomodarlo Ponerlo Es un poco ancho Vale, para la mano Yo así lo siento Pero miren, se ve bastante Bastante bien ¿Qué les parece si pasamos a ver El esculpido que tiene la figura? Observen nada más Mis queridos recolectores Que pedazo de figurón Es este acertijo Como pueden ver El nivel de detalle Es una auténtica barbaridad Es verdad que a lo mejor No brilla demasiado En la implementación De los colores Porque pues tiene un traje Bastante simple en ese aspecto Sin embargo Como podemos apreciar Tiene un nivel de detalle Bastante abrumador En toda la sección De la chamarra Tiene ese como Abultadito Tiene un montón de bolsas Un montón de cositas Vale, la doble chamarra Por dentro También algo que me encanta Es que como pueden ver En esta sección De la cara Tenemos aquí los lentes Y bueno Son como lentes de fondo De botella Y créanme No se se alcanza a apreciar Aquí en el video Pero yo se los aseguro Si nosotros nos ponemos A verle Se le ven los ojos Así como más grande Y si nosotros Lo vemos por aquí Para ver el ojo Los tiene de una manera normal Es una auténtica Animalada esto Se ve bastante padre O sea En esta sección de aquí Toda transparente Wow Esto me gusta demasiado Queda como una máscara Aparte No independiente Está bastante bien Y bueno Va a proteger la pintura Interna Eso es bastante positivo Vean el nivel de detalle Que tiene por ejemplo En la capucha También se ve bastante bien Me gusta demasiado Ya saben que podemos A lo mejor si ustedes Tienen la posibilidad Les gusta el custom Lo que sea Pues de ir agregando Aquí detalle A lo mejor en los botones En las bolsas Etcétera Etcétera Sin embargo Yo soy una persona Que disfruta más Las figuras Manteniéndolas en el estado Pues original Porque de esta manera Se lleva como Así es como salió La figura Evidentemente Si en algún momento Llegan a proporcionarnos Una nueva versión Mejorada Pues ya tendríamos ahí Como la pequeña comparativa De como fue el antes Y el después No se ven por favor Esta sección de aquí También luce bastante padre Ya saben que el material Es distinto Tiene textura Bastante suave Esto de aquí Me encanta Se siente bastante Genial Miren el arma También tiene un muy buen Nivel de detalle Evidentemente Una sola tonalidad Pero bueno Es verdad que esto Como les he contado Esto se siente como Un poco más grueso Para la mano Pero bueno Yo creo que está bastante bien La musculatura Es la adecuada Observa por favor El pantalón Luce sensacional Tiene un nivel de detalle Bastante bueno Las botitas Están bastante chidas Observa Y bueno amigos Pues entonces Esto es el detalle Que tiene Nuestro queridísimo Acertijo Tenemos una rotación En la cabeza Bastante padre Lateralmente Excelente Puede mirar Hacia arriba Hasta este punto Y hacia abajo La verdad es que El juego que tiene Es muy bueno Esto es positivo Ya que vamos a poder Mantener la figura En distintas posiciones Para fotografías Etcétera Ya saben que Este tipo de piezas Tienen una pequeña Articulación de mariposa Aquí la podemos apreciar Tiene un rango De movimiento Bastante bueno En este lado Está un poco más Atorado Tenemos el giro total Se puede abrir Hasta este punto Bastante bien Tenemos rotación En los bíceps Doble punto de articulación Que nos permite Flexionar de una manera Excelente Arriba y abajo Giro total Y bueno Este tipo de piezas Dependiendo de hacia Donde direccionemos La muñeca Tendrá el movimiento Lateralmente Arriba o abajo Por la parte de adentro Tiene una articulación Vale De las que me gustan A mi Que son como De oruga Sin embargo Por el material Vale O como tiene Esta gabardina Pues se ve Bastante limitado Por no decir Que casi no tiene La articulación Prácticamente nada De hecho se siente Como nula Puede dar patadas Hasta este punto Hacia atrás Hasta aquí Se abre de piernas Hasta esta sección Doble punto de articulación Que nos permite Flexionar Bastante bien Tenemos Una articulación Aquí Vale De giro total Y de igual manera Que en las muñecas Dependiendo de hacia Donde direccionemos Esta sección Pues tendremos Movimiento Arriba o abajo O lateralmente Hay algunas figuras Que tienen Demasiado delgadita Esta parte Entonces no les recomiendo Que lo muevan mucho Porque cuando lo queramos Volver a girar O ponerlo así Para que se mantenga Para que se mantenga De pie Va a costar Bastante trabajo Entonces hay Mucho ojo Con eso Tenemos aquí La articulación En la puntita Que está bastante Padre Y bueno Pues aquí está Entonces la articulación Del acertijo Y bueno Como propósito Comparativo Aquí lo tienen Junto a sus hermanos Tars Y también El poderoso Hulk Figura Altamente recomendable Mis queridos Recolectores Que les parece Si pasamos a la mandiguera Para despedir Este video Espero que les haya gustado El video Si no olviden Dejarles de pedazo Dele gusta Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video que os suba Pedirles de favor Que compartan el video Para que lleguemos A más Recolectores Y bien Un saludo Un abrazo Y nos vemos Adiós No filter